Saludos amigos de YouTube, en este video vamos a ver como mandar derechos de petición por internet a los diferentes organismos de tránsito cuando les ponen una foto de detección Entonces digamos que vamos a mandar un derecho de petición al tránsito de Medellín Buscamos digamos Medellín acá en Google y abrimos la página de la Alcaldía de Medellín Y por acá está donde dice PQRS, por acá por PQRS pues pueden registrar digamos el derecho de petición y por acá le pueden hacer seguimiento o mirar si ya les respondieron Pero no solamente en Medellín, en todo Colombia, los organismos de tránsito en todo Colombia ya digamos tienen la obligación de recibir derechos de petición Por correo, bueno por correo electrónico o digamos por internet, por el sitio web que tengan habilitado para ello Digamos Puerto Colombia, hay organismos de tránsito digamos donde es muy difícil encontrar a veces donde queda ubicado o cual es el teléfono etc Pero acá en Google uno puede buscar digamos Puerto Colombia y nos ingresamos al sitio web de Puerto Colombia Por decir algo para mandar un derecho de petición por una foto multa o por algún otro motivo Y casi siempre está en el mismo sitio en todos los organismos de tránsito digamos se mete en atención a la ciudadanía y en peticiones, quejas y reclamos En peticiones, quejas y reclamos pues podemos digamos ingresar el derecho de petición Como acá a veces no deja mandar mucho texto pues lo mandamos como archivo adjunto Más fácil, como PDF o como Word pues hacemos el derecho de petición y lo mandamos como archivo adjunto Y en el mensaje ponemos derecho de petición Y no solamente en digamos Medellín, Bogotá, Cali en las principales ciudades sino en tránsitos pequeños Digamos Soledad Atlántico también Buscamos el sitio web de Soledad Atlántico y en la misma parte Buscamos atención a la ciudadanía Peticiones, quejas y reclamos y mandamos el derecho de petición por ahí Para hacerle seguimiento al derecho de petición ya no hay que esperar que nos lo manden a la casa por correo Sino que también podemos hacer en línea seguimiento al derecho de petición ¿Cierto? Después de que lo registramos al derecho de petición nos van a dar un número de radicado Y pues por acá vamos a ingresar el número de cédula y el número de radicado pues que nos dieron Le vamos a enviar y revisamos a los 15 días si ya nos respondieron al derecho de petición Y así sucesivamente con todos los organismos de tránsito de Colombia Podemos mirar si digamos nos han respondido un derecho de petición O también podemos mandar un derecho de petición Digamos por ejemplo en el Atlántico Que es exactamente lo mismo Ingresamos, buscamos en, básicamente buscamos en Google El nombre del digamos organismo de tránsito o de la ciudad que nos puso la fotodetección O a donde queremos mandar el derecho de petición Y lo abrimos y buscamos casi siempre la misma parte Atención al ciudadano, registrar queja o peticiones, quejas y reclamos o PQRS Y así podemos mandar derechos de petición rápidamente Sin tener que ir a hacer filas de 2, 3 horas Sin tener que mandar eso por correo certificado Sin tener que gastar dinero Podemos ya mandar los derechos de petición a los organismos de tránsito rápidamente Entonces espero que este video les haya gustado Por favor suscríbanse a mi canal Denle me gusta a este video Una manito arriba Y compartan el video si creen que le puede servir a alguien Muchísimas gracias